MEDITACIÓN PARA ENCONTRAR A MI PAREJA IDEAL Cierra los ojos Inspira profundamente Prepárate para recibir la energía angelical relajándote cada vez más con tu respiración profunda Inhala y exhala Mentalmente di estas palabras Mi intención con esta meditación Es encontrar el amor que hay en mí para compartirlo con mi pareja Deseada Esto se lo pido al Creador En armonía Bajo la gracia Y de manera perfecta Y sigues respirando profundamente Ahora Imagina que estás en un campo lleno de flores de muchos colores Puedes sentir su aroma Su textura Toca esas flores con tus manos Imagina que estás caminando ahí en ese enorme campo Es un día soleado El aire toca tu rostro Y te sientes profundamente feliz Junto a ti Junto a ti va caminando tu ángel guía Tu ángel guardián Tu ángel guardián Disfruta de este día en el campo Disfruta de este día en el campo Disfruta de este día en el campo Con la mejor compañía Tu ángel guardián Cuando vas caminando Cuando vas caminando Ves que no muy lejos Tu camino se une a otro Este otro camino también está lleno de luz Y ahí En ese camino Ves a lo lejos A una persona Tú sigue caminando Sigue viviendo esta experiencia Observa cómo te acercas cada vez más a esta persona Y esta persona Y esta persona también va caminando hacia ti Cada vez avanzas más Te vas acercando más a esta persona Puedes verlo, puedes verla Esta persona te sonríe, acércate más Verás cómo ese camino en donde está Y el tuyo Se hace en uno solo Pero un camino más grande Y más lleno de luz Es el que forman estos dos caminos Esta persona es tu pareja ideal Y extiende su mano derecha hacia ti En señal de espera Acércate Si ves que tu camino se separa del de esa persona Vuelve a visualizar Luz, flores y amor Y esa persona vuelve a aparecer allí Llega hasta él o hasta ella Toma su mano Abrázalo, abrázala Dile que estás feliz de encontrarte con ella Con él Que estás feliz de que haya llegado a tu vida En este momento Visualiza cómo se toman de la mano Y cómo van caminando este hermoso camino Que se hizo más grande Que se llenó de luz Porque son dos caminos hermosos Que se encontraron Son dos personas hermosas que se encuentran Mentalmente le dices a Dios Que estás dispuesto o dispuesta A recibir solo las cosas buenas Que se acerquen a ustedes Que ese camino en donde se unen Estará lleno de amor De salud De prosperidad Y de bendiciones de Dios Sigue caminando Lleno de amor De felicidad Observa El panorama El campo Y así Con estas imágenes En tu mente Y en tu corazón Convencido Convencida De que esto está hecho De que es una realidad Llénate de esa energía Y acéptala en tu vida Acepta A la persona A la persona que viene A ti en armonía Que viene a compartir el amor Que viene a ser Su mejor versión Para que tú También seas tu mejor versión Con esta alegría en tu corazón Comienzas Comienzas A respirar Inhalando Y exhalando Comienzas A regresar A ti Convencido Convencida De que esto Hecho está Convencido De que Dios Está encargándose De que esto Se realice Aquí Y ahora Inhala Y exhala Lentamente Regresas A ti Poco a poco Te sientes Pleno Y feliz Lleno de amor De ternura De cariño De todas las cosas buenas Que Dios Y los ángeles Tienen para ti Agradece Agradece Al creador Agradece A tu ángel guía Por acompañarte En esta meditación Comienzas A sentir Tu cuerpo físico Poco a poco Sientes Que tus pies Se anclan A la madre tierra Con raíces Como si fueras Un gran árbol Comienzas A sentir Tus pies Tus piernas Tu cadera Tu columna Tu cuello Tu cabeza Y sigues respirando Sintiéndote aquí Y ahora Hasta que sientas Que puedes abrir Tus ojos Gracias Por ser Y estar Mi nombre es Linda Llerenas Y deseo De corazón Que estas meditaciones Despierten El amor Del creador Que habita En ti Namasté ¿Verdad? ¿Verdad? O De ¿Verdad? 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 Gracias.